Música Bienvenidos primos y primas, y es que como sabéis, en primer lugar quiero decir que esta reflexión no generaliza a todo el público que comprende estas edades, y que se ha incorporado recientemente a las redes sociales en tan corto espacio de tiempo. Aún así, te invito a que te quedes hasta el final, y que si quieres puedes dejar tu opinión o comentario. Y dicho esto, tras el comienzo de la docuserie que empezó a emitirse en marzo del 2020 en Telecinco, Contar la verdad para seguir viva, donde la productora de la fábrica de la tele le daba voz a Rocío Carrasco, cierta parte del público y de la audiencia que consumía habitualmente el contenido de la cadena de los doce meses y las doce excusas, mostraba públicamente su rechazo al señalamiento público, los insultos, a las faltas de respeto, al acoso constante y repetitivo, la imposición de un pensamiento único, el linchamiento mediático, la manipulación informativa o el silenciar de forma pública en horario de máxima audiencia. Frente a este rechazo que se producía por parte de un público que comprendía con edades superiores a los cuarenta y tantos y cincuenta y tantos, que se había vuelto inconformista y crítico y que no dudaba en buscar otro tipo de entretenimiento, donde el sectarismo, la imposición de un pensamiento único y la manipulación informativa se entregaba de forma sesgada, falsificada o a medias tintas, y que no dudaba en buscar otro tipo de alternativas o medios, donde poder encontrar información contradictoria o distinta a todo aquello que se estaba viendo e imponiendo a través de la pequeña pantalla, y donde un público más maduro, exigente e inquieto empezaba a encontrar ese tipo de respuestas a través de plataformas de streaming con Facebook o YouTube, viendo el contenido que estaban descubriendo y la forma de consumirlo, donde y cuando querían, a través de su teléfono o de su tablet, y donde según quien fuera el comunicador que lo aportase, o generara interés por su forma de expresarse, o el gancho que emplease para retener la atención de esa audiencia o espectador, que se había vuelto más selecto y crítico y al que se le estaba dando la oportunidad de alzar su voz o expresarse, y de que pudiese intervenir o dar su opinión en directo, y ver que podía participar e interactuar de diferentes formas u opciones, después de tantos años supeditados a un horario o a un coste económico telefónico, y que no dudaba en engancharse a esta novedosa forma de entretenerse con un contenido donde la libertad de expresión u opinión no eran silenciados o manipulados por productoras, presentadores o colaboradores. Al tener la oportunidad de elegir sobre el contenido que deseaba consumir este público cuarentón, decidía escoger esta opción en la que el entretenimiento y un buen rato estaban asegurados y garantizados, donde comenzaba a descubrir, aparte de que había otras formas de adquirir información en tiempo real y de calidad, a través de las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook o YouTube, donde todo aquello que te interesa lo tenías disponible a base de campanita o de notificación. Y es que la señorería se estaba comenzando a incorporar y adaptar a un universo completamente nuevo, donde podían interactuar y dar su opinión, entablar simpatía o amistad sin que nadie se opusiese o permitiese no poder hacerlo, donde señores y señoras que superaban la cuarentena o la cincuentena, tenían la oportunidad de expresarse sin ningún tipo de censura, seguir y ser seguido por todo aquel o aquella que coincidiese con su forma de pensar, expresarse o participar en coloquios, charlas o debates donde el chisme o el salseíto venían incorporados de serie. Y es que este público había venido para quedarse y a elegir todo aquello que le permitiera o ayudase a pasar un rato agradable y a entretenerse tras un largo periodo de sectarismo televisivo, para evadirse o simplemente divertirse y poder disfrutar de un contenido diferente donde la participación y la expresividad se veían recompensados con un corazón, un like o un comentario de apoyo o aceptación. A pesar de ser un público más maduro y muy agradecido y crítico, que no dudaba en mostrar su apoyo de forma incondicional a su instagramer, tuitero o youtuber favorito. Bien es cierto que poco a poco ha ido ganando presencia de una forma positiva y negativa, indistintamente según el grado de interactuar y de repercusión que adquieren sus intervenciones. Según el daño o halago que realice en defensa o apoyo, y que más allá de contemplarlo como un mero divertimento, su apoyo lo convierte en una causa templaria e incluso religiosa, para descalificar, desacreditar, cuestionar, difamar, calumniar e incluso insultar de forma muy nociva y dañina, donde se pierden las formas, el respeto, la educación o la empatía. Y es que este tipo de público convierte su causa a título personal, tan personal que el grado de toxicidad tan elevado que muestra o invierte, está por encima de límites insospechados y que probablemente a día de hoy nos permite ver y en qué estado se encuentra el patio. Y es que mostrar tu apoyo a nivel individual o colectivo, no significa que debas incurrir en errores tan graves como la falta de respeto o la educación, que habitualmente vemos cuando se produce un comentario o afirmación que le quite credibilidad, autoridad o veracidad a aquellos influencers que seguimos y que le damos la importancia o la relevancia, llegándola a rozar o a convertirla en fanatismo. Y es que el defender a capa y espada, perdiéndole el respeto y la educación, es algo que a ninguno de nosotros se nos ha inculcado, e incluso nosotros mismos no lo hemos hecho con nuestros hijos y que tampoco hemos practicado con ninguno de los nuestros. ¿Por qué tenemos tanta sensibilidad y empatía para algunas cosas y para otras no tenemos escrúpulos o vergüenza? Os dejo esta reflexión con la que os brindo mi opinión personal. Y es que para un rato que vamos a estar aquí, ¿por qué tenemos que comportarnos como niños o animales solo por el hecho de sentirnos amenazados? Y es que tras lo contemplado esta semana pasada en canales y en sus correspondientes fandoms y amiguis que no se han cortado ni un pelo en aprovecharse, en subirse al carro del oportunismo, el bienquedismo o el amiguismo y todo acompañado por un halo de apoyo, protección, seguridad o échate pa' ya que tú no cabes. Y donde el factor económico es fundamental y el más importante para comprar visitas, visualizaciones, seguidores o influencers. Ha resultado tan vergonzoso y tan avergonzante que personas adultas y con más años que la playa no han dudado en manipular, insultar, desacreditar, menospreciar o ridiculizar sin miramiento ni contemplación. Y es que, señoras y señores, somos ya muy mayorcitos para señalar públicamente en un universo donde el rastro de los desaciertos, los insultos o la manipulación quedan registrados hasta el fin de nuestros días, donde nada ni nadie queda excluido del anonimato en la red de redes. Ha resultado interesante el click que hemos puesto y bastante aclaratorio. Así que, espero que te haya gustado y aprovecho para decirte que te animes a dejar tu comentario en la cajita de descripción, que le des un buen like, que te suscribas de forma totalmente gratuita, que actives la campanita con todas sus notificaciones y que si compartes este vídeo me estás ayudando a crecer, dándome visibilidad de forma totalmente gratuita. Desde aquí, quiero darte las gracias por ayudarme a crecer.